¡Hola! ¿Cómo están aventureros? Sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. Yo soy Juni y hoy el día de hoy vamos a tirar al banner permanente. Ya vamos a hacerlo rápido, rápido y sin dolor para no batallar en este banner que ya tengo la probabilidad de que me salga un 5 estrés ya que acumule bastantes deseos. Así que, vamos a comenzar primero con 4 deseos normalitos, sencillitos, de uno por uno. Porque me gusta tirar de números pares. Bueno, a ver, como pueden ver me salió pura chat, pura chat. Disculpen si me escucho diferente, estoy un poco enfermo. Pero pues ya que no, no puedo hacer nada, nada más puedo esperar a curarme un poco. Pero ahí va, ahí va, un 4 estrellas, me gusta, me gusta. Me late, me parece excelente y perfecto y está horrible. Perfecto. Lo mínimo lo uso para, creo que es a carosa ese libro, si no me equivoco. ¡Oh, otro 4 estrellas! Con madre este pedo. Bueno, me devolvieron el deseo. A ver, creo que ya se borró el historial, déjenme checar. Pero me faltaban como 40 deseos, si no me equivoco. A ver, 6, 12, 18, 24, 30, 36. 42, 40 y ahí está. 42 o 4 no vi bien, pero bueno. Y ya me puede salir 5 estrellas más o menos cuando me gaste estos 40 tiros. Así que vamos a seguirle dando. Vamos a irles otros 10 deseos normalitos. Vi que me tocaron 2, 4 estrellas seguido, así que puede que nos toque suerte, a ver. Nos está yendo bien, nos está yendo bien, nos está yendo nice, nos está yendo chido. Nos está saliendo pura basura. Más basura. Más basura. Perfecto, perfecto. Me gusta. Vamos a seguirle dando otros 7 deseos. Y otro lobo va a ser uno de 10. Uno de 10 para darle recio a este pedo. Espero que me salga un arma. Ya tengo a todos los personajes del permanente. Ya me vale madre, ya no quiero ningún mono. Ya quiero armas. Me gustaría una lanza celestina. Una lanza no. Un catalizador celestial. O el arco celestial. No quiero el espadón, por favor. Ni la lanza otra vez. Ni la espada pequeña. Uf, qué asco. Es que me sale pura mugre basura, como siempre. Lo es lo más, pero lo más culero siempre. Pero bueno. No es como que me pueda quejar de mi suerte, ¿verdad? Y aparte, cada tres meses más o menos saco un cinco estrellas en este banner. Este banner está muy... Está muy abandonado, la verdad. Y un cuatro estrellas. Y... De todos los personajes que hay en el juego, son 23 personajes de cuatro estrellas. Me sale el mismo, güey. Perfecto. 24 cabrones. Me sale el mismo cabrón. De la chupaleta, huevo. Ese mero. Dale el mismo, güey. Uno de diez. Y... No hay cinco estrellas, ¿ok? Sí. Hay que tirar los otros 20 deseos. Los voy a tirar en singles porque... A ver si toca algo diferente esta vez. Otra vez me tocó una Kiki, así que... ¡Uh! Mínimo un arma que voy a usar. Gracias, gracias. Otros diez. Otros diez, pero en uno por uno. Quiero... Quiero ver si cambio un poco mi suerte. Es decir, tiro uno por uno. Porque siempre es lo mismo. Pura basura. Pura basura. Lo espero que sea un arma. Por Dios. ¿Ah? Ah, qué asco. Qué asco. Y nada. El mismo ni siquiera sé por qué sirve. Lo único que sirve a 3-3 es el... El sacrificio. Bueno, es el que te cambias de personaje y te da más ataque para el siguiente personaje que cambies. Creo que era Cuentos de Cazados Dragones. No, no recuerdo cómo se llama, la verdad. Sí, más basura. Perfecto. Me gusta, excelente. Y... Un, cuatro estrellas. No me salgas con el mismo. Ay, me hizo que era el mismo otra vez. Pero mínimo, ya tengo otra constelación de este main que... No creo que la llegue a usar, pero bueno. Nada. Perfecto. Tenía cuarenta y tantos deseos, sí. Cuarenta y tantos deseos. Estamos yendo recio, eh. Nada. Ya en estos diez tiros me tendría que salir un cinco estrellas. Me tendría que salir. Tengo suerte. Si llego al Zupiti. Si no llego al Zupiti, pues ya. Ahí está. Ahí está. Un arma, un arma, un arma, un arma. Una cachetada también me gusta, güey. Ahí puedo. Una jean. Perfecto. Ya de una vez los nueve deseos recentes. No pierdo nada. Por Dios. Una jean. Una jean. Una jean. ¿Por qué una jean? No había otra cosa. Ah, Dios. Y por eso quise hacer este video rápido y sin dolor. Rápido y sin dolor. ¿Cuánto estrellas? Oh, pura basura. Hijo de su madre. Qué tiras tan más... Horribles. Detestables y lamentables. Están saliendo. Más que nada lamentables. No, pues ya no tocó nada. Simón. Otro. Simón. Qué lamentable situación. Dios santo. Tengo 18 mil. Hasta que sí me gustaría tirar. Ahora, al ver esta arma ya no me dieron gas de tirar. Voy a tirar aquí. Creo que el pity aquí está demasiado bajo. Vamos a ver. Vamos a checar. Sí, aquí está demasiado bajo. Y en este de acá ya se borró. Tengo cinco timidillas ahí. Sí, cinco timidillas. Nada, carnal. Nada, carnal. Nada, carnal. Y nada, carnal. Son dos deseos, ¿no? Vamos a tirar uno aquí nomás por The Chill. Y otro de acá por The Chill también. Y no tocó nada. Qué asco, hija de puta. Pues bueno. Esto es mi dolor. Espero que les haya gustado mi dolor. Así que yo soy Kyun. Y nos vemos en un próximo video. Y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!